Autoridades confirmaron que unos padres murieron cuando buscaban salvar a sus cuatro hijos en un lago. El diario New York Post reseñó el viernes 3 de junio que los padres murieron ayudando a salvar a sus hijos cuando la embarcación en la que viajaban se volcó en un lago de Colorado durante el fin de semana del Día de los Caídos. Las víctimas fueron identificadas como Joshua Prindle, de 30 años, y su esposa Jessica Prindle, de 38. La pareja estaba navegando junto a otros 11 familiares, incluidos sus cuatro hijos, cuando se produjo la tragedia en el lago Pueblo State Park el domingo pasado. Su embarcación se volcó debido a los fuertes vientos. Durante el suceso, los padres murieron asegurándose de que sus hijos sobrevivieran, aseveró el tío de los niños.